¡Fabio! Todos pegados a Directive Sports, esperando la presentación de Argentina y de Chile. El abrazo de los protagonistas, la imagen del Kun. La recupera otra vez Chile. A buscarla por allá Barroso, desesperado, señoras y señores, se viene Sánchez. La sacaba de Lichel y viene Vidal, golea el Romero. Y desesperado alcanza Mardó la pelota contra un costado. Y la tenía tiempo, señoras y señores, ha llegado Chile. La verticalidad apenas Argentina quiere salir. ¡Pastore! ¡Pastore para Bueno! ¡Qué buena presión en campo rival! Muy coordinada de la Argentina. Están afuera del área. No quedará bollando por ahí para darle, ¿no? Ahí va la pula, vamos Argentina, viene Messi, primer palo, cabellazo, el arquero la encontró. ¡La encontró el arquero Bravo! ¡La encontró el arquero Bravo, señores! ¡Se ha salvado Chile la más clara del partido! Mascherano. Zabaleta. ¡Messi! ¡Messi! La había pasado Zabaleta por derecha libre. Ahí vuelve. Marca para allá Di María. Pelota larga para que vaya, señores. Chile, acaba Vargas, quiere cruzar Mascherano. Viene Vargas. A esto juega Chile. Sí, sobre todo cuando suelta a Rojo. Soltó a Rojo, silenciosamente Vargas se le fue a la espalda. Recuperaron la pelota y vino el lanzamiento. Una jugada aislada. El partido, el desarrollo, está mucho más favorable a la Argentina en este momento, independientemente de estas reacciones. Di María, Di María, sigue Di María, Di María. Vozayur que lo cruza. Algo le dice Messi a la pasada. ¿Sabes que pidió el cambio? Di María, ¿no? Sí, sí, le tiró atrás a la derecha. Le pidió el cambio. Sí, sí, sí. Qué increíble. Messi inmediatamente lo miró. Se lesiona Di María. Estamos en 24 minutos y medio. Se vendrá una variante en el equipo argentino. Por la cabeza el Tata, mirando para abajo a ver a quién manda a calentar. A ver, ¿por quién? Lo manda a la Bessi. Se decidió por la Bessi el Tata Martino. Vamos a ver cómo se acomoda el equipo argentino. Sintió el esfuerzo en la DRC, Di María. La Bessi. Messi. No, no, no. Descalificador, ¿eh? Descalificador la patada de Medel. Va a ser amarillo, olvídense, ¿eh? Tampoco imaginen. Tampoco se vuelva loco. ¿Sabés lo que tiene que hacer para pulsarlo? Sí, pero tiene a dos zagueros amonestados ya Chile. Salió y aquí vemos cómo pone en ejercicio este Chile. Con los centrales va a tomar a los hombres de Argentina. Aquí uno es Medel. Una infracción muy fuerte, muy fuerte. Puede la cintura para arriba. Parece la fluidez con la pelota. Rojo. La Bessi. Está habilitado, ¿eh? Se viene Pastore. Pastore. Viene Pastore. El enganche Pastore. La Bessi. El arquero. El arquero, señoras y señores. El arquero Bravo. El arquero Bravo se lamenta al pocho. Se ha salvado Chile, señores. Casi el gol de la Argentina. Claro, la capacidad individual de algunos jugadores, qué bueno lo de Pastore. Aquí porque se mete. No hay fuera de juego. El enganche en seco acá. No había quien tirar del centro. Entonces él levanta la vista. Engancha. La calentura que tiene Valdivia. Pero en el segundo tiempo no la tocó Valdivia. No se ofreció para... Porque a veces tocarla es... Depende mucho del equipo. Pero él no hizo mucho para... Para apoyar. Sí, sí. ¡Mami! 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 Se vendrá Matías Fernández. El cambio en Chile. Se fue Valdivia. Entraremos a jugar los últimos 15 minutos de este partido. José Sur. Viene el centro. La bajaban. Otra vez con la pelota Aránguiz. Aránguiz. Ahora no estaba adelantado. No estaba Sánchez adelantado. Buena pregunta. ¿No había quedado de la jugada anterior saliendo? Es lo que le marca Otamendi. Vino el paso hacia atrás. La habilitación de primera... Estaba habilitado. Estaba habilitado por Demichelis. Esta fue muy clara. No se compaginó bien la selección. Salió al trote. Ya ha perdido la paciencia. Y lo toma abajo. Podía haber cobrado penal tranquilamente. Para mí fue penalazo. Yo estoy muy cerca. Ahí lo vemos. Ahí hay penal. Aunque después cuando ve que va larga se inclina hacia adelante. Pero lo toma. Es argentino. La busca la Messi. Ganó la Messi. Aquí se viene con la pelota Manera. La dejó para Messi. 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 Sigue Messi. Messi. La Messi. La Messi. El centro. Saque de arco, señoras y señores. Saque de arco para Chile. Se salvó Chile en la última. Ay, 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 ay. Se salvó Chile en la última y termina el partida. Se agarra en la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores argentinos con la última contra del partida. Una pena realmente. Una pena realmente. No lo pudo cortar Díaz porque estaba amonestado. Entonces lo dejó a Messi que hizo la mejor jugada, la mejor aparición del partido. Limpiando rivales. Y descargando acá a la Messi en el momento justo. Un poquito larga. Un poquito larga para Higuaín que venía acompañando. ¡Guau! ¡Masterano, qué pasó! ¡Sánchez! 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 ¡Mierda Chabaleta, eh! ¡Uf! ¡Opa! ¡Masterano! ¡Masterano lo seleccionó! ¡Sí, sí! ¡Masterano! ¡Masterano! ¡Masterano sintió... Esperemos que no sea un pinchazo! Sí, parece que es en la parte posterior del muro izquierdo. Se toca un poquito más abajo. Un poquito más abajo. A la altura del gemelo daría la sensación. Ahora, técnicamente siendo último hombre, aquí sí, Masterano se pasa, porque él capta allí el movimiento. Se pasa, la pelota le queda entre medio de las piernas. Y ya no puede la pierna que estaba en el aire conectar la pelota. Justo él, ¿no? ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡1 a 0 por penales! ¡Messi para el primer penal de la Argentina! ¡Messi para el penal de Argentina! ¡Messi! ¡Oh! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Gol de Messi, 0 a 1! ¡Vidal! ¡Sí, bien pateado! ¡Uf! ¡A la ratonera! ¡Vidal! ¡Vidal! ¡Gol de Chile! ¡Pidiendo permiso entre la pelota, 2 a 1! ¡Chiquito que le achicó el ángulo porque sabe! ¡El Pipa! ¡El Pipa! ¡Por arriba el travesaño! ¡Aranguis! ¡Aranguis! ¡Gol de Chile! ¡3 a 1 en penales! ¡Vanega para el tercer! ¡Vanega! ¡Vanega! ¡Atajo Bravo! ¡Señores! ¡Si mete Chile! ¡Es campeón! ¡Va Alexis! ¡Sánchez! ¡Alexis Sánchez! ¡Sánchez! ¡Chile campeón de la Copa América! ¡Señores y señores! ¡La Copa América es para Chile! ¡No falló un penal! ¡Alexis Sánchez! ¡Sánchez! ¡Chile campeón de la Copa América! ¡Señores y señores! ¡La Copa América es para Chile! ¡Hacen su historia con la Copa! ¡Por penales! ¡Los penales son así! ¡Chile se queda con la Copa! ¡Argentina la pierde en esta definición! ¡Desde el punto penal! ¡Así es el puto! ¡Así son los penales! ¡En un partido muy parejo! ¡En un partido muy intenso! ¡En un partido! ¡Como se juegan las finales! ¡Se definió esto desde el punto penal! ¡Y en los penales! ¡Chile no falló! ¡Y la Argentina no pudo! ¡Chile se ha quedado con el título! ¡Con la Copa que ha organizado! ¡Y Argentina se queda! ¡Lamentablemente! ¡Después de una buena Copa América! ¡Sin la Copa! ¡Chile campeón! ¡El último penal le toca a Sánchez! ¡La Argentina no estuvo precisa a esa hora! ¡Y el seleccionado chileno se ha consagrado! ¡Muchas veces los penales te dan a la derecha! ¡Muchas veces los penales te acompañan! ¡Y otras! ¡Como por ejemplo hoy! ¡Te dan la espalda! ¡Fútbol! ¡Ni más ni menos! ¡Despiniciones! ¡Desde el punto penal! ¡Se saludan los hombres argentinos! ¡Y la financiera para Chile es... ¡Un momento histórico! ¡Y para Argentina seguramente seguir esa búsqueda y ese trabajo! ¡Diretito! ¡Te merece! ¡Sin dudas que merece algo! Ahí estaba Di María Si habla del penal Lo estaban agarrando a Rojo dentro del área Sí, sí, por mí Ahora entre nosotros sabíamos Un penal Y una final Había garrón, ¿eh? Sí, había garrón Pero, Titi Vos tenés unos... ¿Cuántos años en este? No, no tenemos nada Pero ni lo Pero ni lo ¿Qué te lo ganan? Además de... No fueron cosas decisivas Pero hubo decisiones del árbitro Este... Bueno, es complicado Yo voy a intentar nomás Bien, tranquilo ¿Verdad? Respetamos la... Respetamos el momento Pasó Messi Pasó Javier Mascherano Todavía quedan algunos jugadores por venir El Tato Martín recién pasó Me dijo en un ratito salía Y... Y vamos a poder charlar Bueno, creo que ya... Ya están adentro todos los jugadores Un silencio Te lo puedo decir No hace falta que yo te cuente Lo que está pasando en este vestuario Ustedes vieron las caras De algunos de los jugadores cuando estaban ingresando Este... Frustración Lo que yo le decía recién a Angelito Di María Porque aquí... Lo dijimos el primer día Cuando llegamos aquí a Chile Cuando estábamos en la Serena Que Mascherano Que es el líder Sin ninguna duda de este equipo Había dicho que bueno El tiempo está pasando Algunos de nosotros nos estamos poniendo grandes Y bueno Necesitamos ganar algo Y bueno Chile está recibiendo el premio Yo te escuchaba recién cuando hablabas del tema de TV Siempre que hay una derrota Los que no están son los mejores Este... Bueno Pero... Necesitamos que Poner la cabeza un poquitito en frío Entonces hacer un análisis Un poquitito más Más serio Más tranquilo De lo que ha ocurrido Que en definitiva Si uno se puede analizar Es cierto que Argentina por momentos jugó Lo que yo pienso No me quiero meter en el comentario de Dieguito Tampoco me quiero meter en el jugador Por favor Además no vemos siempre lo mismo Así que... Pero no Lo que... Quiero decir este que Es cierto que por momentos la Argentina Pudo haberlo superado Pero tampoco fue un Un partido brillante de la Argentina No fue un partido Como el que jugó contra Colombia Como el que jugó contra Paraguay Hoy se dividieron El... El... El control del partido Chile por momentos jugó bien Y si uno hace el balance general Está bien que Chile haya ganado el campeonato Hicieron un gran esfuerzo Armaron un buen campeonato Y salvo alguna cosita Que podemos decir de algunos arbitrajes El resto El resto estuvo bien Hoy Chile le jugó a la Argentina de igual a igual Fueron a los penales Bueno, Argentina no lo pudo definir La jugada más clara que tuvo Fue la del Pipita Higuaín Cuando terminaba el partido Cuando se morían Los 90 minutos Pero si después tenemos que analizar Bravo no tocó la pelota Es cierto que Chiquito Romero tampoco Fue un partido De muchos roces De la mitad de la cancha Un partido cortado Un partido cerrado En donde los que más saben Prácticamente no tuvieron contacto Con la pelota Porque luego Porque luego